Estar todo en orden Seguimos en la espera de la salida de este clásico Criadores ya abren las compuertas y están en carrera trata de irse afuera San Juanera pero no puede Ronera y Esplendorosa pasan a luchar la delantera a dos cuerpos San Juanera afuera al tercero a uno en el cuarto lugar queda Viva Victoria dos más atrás en la quinta posición están luchando las dos Abela y la Aldeana pasan los siete van a los seiscientos metros finales y Esplendorosa un cuerpo al frente Ronorronera sigue presionándola afuera en el segundo Avedio buscando espacio adentro y lo consiguió Viva Victoria entrando en la recta final Viva Victoria a la delantera un cuerpo Yelide le ataca afuera en el segundo lugar aquí en los doscientos metros finales la lucha es tremenda con Yelide pasando ahora a la delantera en los ciento veinticinco finales Yelide Yelide se despide al frente con cinco seis cuerpos para ganar este clásico Criadores aquí al final Soberana que tuvo serios problemas a la salida consigue el segundo el tercero de la Aldeana el resto atrás con hipocresía en el último lugar yelide se despide